Muy buena familia, aquí estamos de vuelta en una nueva aventura de 7 Days to Die 1.0 No sé si se dice así, pero... Bueno, aquí tenemos el Tarp, incrementa la cantidad de agua recolectada cada día y por otra parte estamos aquí haciendo más pegamento, ya tengo para hacer efectivamente más cinta adhesiva y me voy a hacer... oh, sí, una polla para mí, perdón, 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 hay que ver, eh No, no, que me acabo de dar cuenta que no tengo suficientes polímeros Así que vamos a salir, esto lo ponemos aquí en mods y nos vamos a ir a buscar material simplemente, aunque sea de noche Hay algún arma... bueno, sí, la pala le puedo poner esto Y... bueno, lo demás lo podemos dejar en el inventario Y nos vamos a dar un paseíto, aunque sea nocturno, con la visión nocturna La bicicleta, pillamos la carretera y vamos a ir rompiendo ruedas Vamos a hacer todo lo que haga falta y... a conseguir materiales, ¿no? Para tirar para adelante Por supuesto, si algún zombie se pone tonto, pues... también lo ponemos en su sitio Mira, aquí tenemos uno, por ejemplo, que está ahí distraído, no sabe lo que... no sabe lo que pasa Y de pronto le ha caído una bici encima Y se ha comido varias puñaladas seguidas Y mucho cuidado ahora que no empiecen a venir por todos lados Eh... bueno, las cajas de basura y eso nos sirven, ¿no? Ah, no, que se rompían, es verdad, que ahora se rompen Hijos de puta Bueno, ¿y los vehículos qué tipo de materiales daban? Ah, mira Esto siempre está bien Tela, hierro, aceite, mechanical parts, electrical parts y algo de polímeros también Pero vaya, para hacer un recolector son 100 polímeros Me encanta, tío, no sé por qué Eh... bueno Ya estamos aquí A que me insulte, ¿no? El señor este El señor malcriado este Que me va a insultar y yo lo sé Preparo el arma para pegarle tremendo tiro Bueno ¡Hombre! Infestación, familia Se viene la primera infestación Es posible Depende del game stage Pero puede ser que nos salga algún que otro feral ya Misión de infestación Misión de infestación Joder Vaya, hostia la que se ha liado Hostia la puta madre mía Hostia, colega Perro, de todo me ha salido Vengo sin curas ni nada, eh Ya estoy a 50 de vida El perro ahí intentando salir Que verás tú cuando salga Qué risa A ver si explota el coche y me mata ahora, eh ¡Ah! ¡Ah, lo sabía, tío! ¡Hostia, que me matan! ¡No! ¡No! ¡No, tú, no, tú, no, tú! ¡No, que eres lo más humillante! ¡Hostia, la hija de puta es un muerto! Colega, me he cagado, eh Si me llega a matar el buitre Me cago en su madre, tío ¡Uf! ¡Hostia, la puta, tú no! Ese hubiera sido el más humillante posible, eh Dai, no se muere el cabrón, tío Me cago en todos sus muertos No quiero perder la misión, eh Aunque esté sin vida y sin cura Joder con el arco La madre que me parió, eh ¡Uf! Joder, que asco ha dado Eso que es un feral ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hostia, espérate, espérate, espérate! Ya ves Feral loquísimo además Feral tope loco Y no le doy ni una Dos balas que me quedan Bueno, vamos a ametrallar mejor Si no Lo he dicho, misión de infectación Es posible que salgan los primeros Ferales, efectivamente A este le voy a vaciar tres cargadores Porque No para de moverse de un sitio Para otro como loco Míralo, míralo que no Y ahora recarga Justo cuando está en el suelo que le podría haber enchufado 25 headshots Se fue Bueno, los tiros han llamado La atención aquí de un montón de zombies Otro muerto, venga Se ha puesto la cosa Super seria ¿Hay más perros o qué? Otro Feral Hay otro Feral ahí Vale, el coche ya ha explotado Otro Feral aquí Se ve además que los vehículos cuando explotan No le hacen daño a ellos Que eso es lo mejor de todo Vaya, venga Que no estoy grabando Bueno, ya estamos en casa ¿Vale? A salvo Casi palmamos Pero No hemos palmado El casi no cuenta Y la retirada No, una retirada a tiempo Siempre es una victoria Y en este caso más todavía Porque Con el arma rota Sin curas Bueno, hemos ido un poco A lo idiota total Hacer esta Esta misión Hemos ido de la peor manera Que os podéis imaginar Todo mal Lo hemos hecho todo mal Pero bueno, venimos Aprovechamos para guardar el material Y aprovechamos también para pillar Vale, guardar aquí también Y nos vamos a llevar Un botiquín Un par de estos Uno de miel Me voy a curar en breve ya Y nos vamos a ver Esto por aquí a la mitad Vamos a ir haciendo más lingotes Y nos vamos otra vez al vendedor A pillar la otra misión de infectación Y cruzar los dedos Para que no tengamos tanto percance Probablemente le tendré que comprar balas O algo al vendedor, ¿no? Porque si no Es que claro Eso ha sido llegar Y de pronto Buitre, perro De todo O sea, me ha salido ahí Lo más grande Y he visto como mínimo Tres ferales Como mínimo he visto Tres ferales O sea, que todo mal Y sí, lo de la pistola de tubo Es verdad Oye, la pistola Como la tenemos ya Eso ni lo he mirado Soy un poco idiota Nivel 3, tío Pero con la de puntos que he gastado Esta gente está loco Este juego lo han nerfeado mucho Lo de las Lo de las Desgraciadamente Armas cortas 5 Me han salido 5 libros Nada más De armas cortas Aumenta las probabilidades Con pistola fácil Y pistola fácil Nada más Nada más Tenemos 4 de 5 puntos Hostia, esto es una putada Familia Esto es una putada Bueno, sí Vamos a decir que han nerfeado El progreso Bastante ¿No? Han nerfeado el progreso A lo que da A lo que da Uf No sé yo si esto Está muy bien Pero bueno A ver Si es que no me había dado cuenta Que la cosa era tan Seria, ¿no? Mira, revistas de armas cortas 3 A ver si Me compro las 3 del tirón Aunque no tengo mucho dinero Y lo demás Le pueden dar Munición No tiene munición De 9 milímetros Que supuestamente Por cierto Con los puntos que tenemos En pistola fácil Debería habernos salido Un montón De munición Dice uno Vete un crackabook A ver Stuart Amigo Te quiero mucho Estoy diciendo Que tengo los 4 libros Ya, o sea Tengo 4 de 5 O sea, 4 niveles de 5 Debería estar saliéndome Un montón de balas De piezas de armas Y tendríamos que tener Por supuesto ya Bastante más alto El revólver O sea, nivel 3 De revólver ¿Qué? Pero, ¿qué haces? ¿Qué es esto? No tiene sentido Pero bueno Vale, ya podemos hacer De nivel 4 Hombre, mejor que de nivel 1 No es Probable Ah, mira Y 5 Y 5 Pues vamos a hacer Un revólver de tubería De nivel 5 Antes de irme Han hecho el proceso Más lento Obviamente Así que Se acordó que Sí, sí, sí Por eso digo Lo de regalar la sub Es una buena idea Para no meter la pata Para no hacer Te quiero mucho, amigo Eres muy guapo Eres muy guapo Lo han nerfeado A lo que da Pero bueno Mientras yo pueda tirar bien Bien El problema es que No demos abasto Para matar a los zombies Con un revólver pocho De estos Que encima Ahora vamos a ir sin balas Esta es la parte preocupante ¿No? Bueno Pistola de tubería Pegamento 6 Y tengo 5 Ah, mira Tengo 6 Tengo 6 Qué suerte Qué suerte 12 tuberías Y fabricando Vamos a sacar Por supuesto El mod Y me la cargo Es increíble Porque es que Ni siquiera nos ha salido Una pistola Más En condiciones ¿No? Ahora los recolectores Son más baratos de hacer Es que antes pedía Un objeto Que había que Conseguir luteando O comprando Lo que era muy caro Y muy raro Y ahora no Ahora es más barato de hacer Pero para que el recolector Funcione bien Tienes que tener los mods Que son los complicados De conseguir Así que nada No te saldrá nada Hasta que no subas Puntos de suerte Ah, sí Ahora los puntos de suerte Ya sí, ¿no? Ahora ya sí, ¿no? Anda la mierda, hombre Los puntos de suerte Le pueden dar por culo Hombre, por favor Pues nada Me voy Me voy con lo puesto ¿No? Ya está Sin balas Sin nada Vamos a pasarlo mal Vamos a pasarlo Rematadamente mal Bueno, de momento Ya sabéis Dos balas Nivel 5 Que está muy bien Bueno, no sé para qué cargo Porque ahora le meto el mod Y se pierde Podemos poner dos mods De lo que tengo aquí Creo que no puedo usar nada ¿No? Ampliación del cañón Esto es para qué ¿Para pistola también? Para mí me da igual Yo lo que Todo lo que le pueda poner Sí, perfecto Pues nada Ya tenemos La ampliación del cañón Que podemos ver claramente Ahí, ¿ves? ¿Ves? Ahora el cañón es Mucho más grande No se ve nada Bueno, pues nada Me bebo esto 11 de la mañana No sé yo si es buena idea Irse a hacer una Misión de infectación Pero bueno También es muy interesante Que ahora vamos a Chequear el El loot Si conseguimos terminar El loot O sea La misión Vamos a ver el loot Que tenemos en las misiones De infectación Que antes era muy bueno Y ahora lo mismo No lo es Por eso Hay que estar ahí al tanto ¿No? Ok No sé por qué Venga Bueno Vamos a ver El daño Ha tenido que cambiar mucho Sí Ha tenido que cambiar un montón No sé cuánto tenía La de nivel 1 Porque ni lo he mirado Ahora tenemos 46,2 Seguro que ha subido bastante Seguro, seguro Trabajo Infectación Bueno Vamos a sufrir un poquito Pero vamos a Joder Habrá que tener Un poquito De cabeza ¿No? Vámonos por allá Deseadme suerte Falta Nos va a hacer Y aquí estamos En la zona Infestada Que seguro que salen Ahora 15 perros De dentro de Este ya me ha chequeado ¿O no? No me ha chequeado Se acaba de llamar Tremendo Flechardo Otro Pero ninguno en la cabeza Ninguno en la cabeza Y ese ya no lo cuenta ¿Vale? Tengo mucho miedo Estoy toca gati Estoy toca gati Porque hemos visto lo que hay Así que voy a hacer una cosa Vamos a prepararnos Una fuga Vamos a prepararnos Un lugar Donde podamos estar a salvo En caso De que se líe El taco-tacal Lo que pasa Que a ver Donde coño pongo esto Porque Ah mira Sí, aquí se puede A ver No tiene tu fe A ver ¿Qué pasa? ¿Has puesto la escalera al revés? ¿O qué coño ha pasado ahí? No está al revés ¿No? Yo creo que no No, no, no está al revés Es simplemente que no Que no se puede Joder, mal todo ¿No? Sale ahí todo Todo raro Pero bueno Yo me subo Ahí ya está Eh, bueno Vamos a buscar Uy, mira ¿Os acordáis, no? Yo sí Como podéis ver Revistas de revólver Todo el rato Ni una Es que tengo De, bueno Sí, de arcos Y me están saliendo Más o menos ¿No? Eh Pero de las demás cosas No, tío ¿Vale? La verdad No sé si me he saltado La La entrada Probablemente Me da un miedo todo Ah, vale Bueno, ¿dónde están los perros? ¿Dónde están los tíos, no? ¿Dónde están los tíos? Ah, mira, mira Allí, allí hay uno Allí hay uno ¡Toma! Hay otro, eh ¿Dónde? Allí al fondo Está el colega Allí Ese está puesto Para que no lo pueda ver Mira Ahora, como sea Feral o algo Verás tú Qué risa, eh Se ha quedado un poco Tonto, ¿verdad? Eh Se ha quedado un poco Tontaina Eh Ahí me la ha jugado Pero Tenía que hacerlo Está totalmente Bugatti Está totalmente Bugueado Mira, mira, mira Sesos de mono Sesos de mono Familia Sesos de mono Monal Vale Muy bien Bueno, ¿dónde están ya los buitres que me quieren comer? No No hay buitres de momento ¿Seguro? ¿Seguro que no? I don't know ¿Seguro? Are you sure? ¡Eh! ¡Acá, Xiaomi! Su puta madre Me cago Qué cabrón El hijo de puta ¡Oh! Perdón Perdón por mi Lenguaje Deslenguado, ¿no? Valga la redundancia Valga la redundancia Parcial Ayer miré en la boca de la locura Por tu culpa Hombre, querrás decir Gracias a mí, ¿no? In the mouth of madness Querrás decir gracias a mí Porque tremenda peliculorra Vale Vale Muy bien Comer Estoy, estoy Estoy to cagati Estoy to cagati O sea, me tengo que dejar caer ahí un hueco sin saber lo que hay A ver Si lo puedo evitar Lo voy a evitar Con todo mi respeto No es por ser cagado No es por ser cagado Pero estoy to cagado Espérate que he visto que sí Espérate, espérate Lo he visto, lo he visto Lo he visto Vale, ya está Ya así me puedo meter así Sin tanto miedo Vale Me acabo de asustar No sé qué ha sido eso Pero me he cagado No me dejes esos sustos Estoy viejo Pues eso voy a sentir Ya está Ya está Se estaba metiendo ahí una clencha de Tusi O algo así, ¿no? Joder, madre mía ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hostia, me he cagado! Ahí el corazón, la verdad El corazón ahí se ha encogido, de verdad Madre mía Madre mía, el corazón ahí Se ha convertido en Toma Toma Sí, tú quédate ahí, tú quédate ahí Sí, quédate ahí, quédate ahí No, no, no te vayas, hombre No, hombre Podría haber metido ahí una puñala ¿Le podré llegar a la puñala? A ver Oh, qué cabrón Hostia, hijo de puta, si lo tengo ahí Ahí, ahí ya sangra Ahí ya sangra Toma, cabrón Toma, desgraciado A ver si le meto al otro y sería ya cremísima ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué cabrón! ¡Cómo me ha llegado el que hijo de puta! ¡Hostia! ¡Hostia! Que me ha pegado un salto y me ha pegado A ver cómo Ahora un salto ahí me ha pegado el tío cerdo malo ¿Me imagináis que viene ahora? Bueno, no hay mucho que imaginar en realidad, ¿eh? ¿Eso qué es? Está el tío por abajo ahí liándola, corriendo, pero... ¡Uf! En cuanto salga la liamos, ¿eh? Se ha quedado esto aquí pillado ahora, ¿eh? A ver... Bueno, el apuñalado no se ha muerto Por desgracia Eh... ¿Qué podemos hacer, familia? Podemos intentar colocar un... Un bloque en algún sitio para apuñalar O algún juego así Como hacíamos en los viejos tiempos Pero... Aquí lo tenemos difícil Y esto es como corren, como corren Corren como demonios ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, oh, oh, oh! ¡Uy, uy, 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 uy... Es que da miedo, da miedo Porque un feral de estos me pega dos hostias Y me desintegra, tío Y no... Tengo encima un botiquín Que no me quiero enchufar todavía Necesito... Hostia, dos ferales, tío Así de entrada, loco Bueno Se acabó el ahorrar, ¿no? ¿Qué hago si no? Es que no se puede Uno menos Y dos menos Fuck out of here Bitch Hostia, es que asco ha dado esto, eh Me ha dado miedo, me ha dado miedo, de verdad, eh Me he cagado Me he cagado, in fact Así que... Así que nada Bueno Ya está esto aquí... Arriba Es que la pistola no tengo... No tengo balas Si tuviera balas, pues esto sería fantástico, ¿no? Puedes usar los pinchos... Pues no es mala idea, eh No es mala idea Tengo madera y todo Vamos a usar... Eh... Los pinchitos estos Luego hay que romperlos Además se rompen muy fácil O sea que... No es ninguna tontería Vale No me gusta nada ir con la vida así, eh No me gusta nada Comité de bienvenida Dos ferales Sí, sí, así de buen rollo En la bici tengo analgésicos Sí, el problema es que solo tengo para beber una mierda de estas, tío Y el analgésico da mucha sed Y estaríamos ahí, andaríamos ya con la estamina un poco mal Mira, aquí hay un zombie ¿Qué tipo de zombie será? Hombre, a ver... Este me ha visto ya Como sea feral Me tiene enfilado No es feral, no Es un Juanca Es un emérito El rey emérito Ya no Otro rey emérito Y otro Uy, cómo son los puntitos de arquería Se han notado, eh Nah, han sido críticos Los críticos son críticos Los críticos críticos son Eh, una cosilla Espérate Tengo un punto para agachar Eh... Podemos poner arquería en nivel 4 Eh... Venga Ahora que le estamos dando, ¿no? ¿Peluquero se llama? Perdón ¿Peluquero se llama? Puedes peinar a cualquiera Esto es maravilloso, eh Ya ves No quiero meterte presión Pero son las 4 No pasa nada, no pasa nada Hay tiempo de sobra Hombre, si me dices no quiero meterte presión Pero son las 8 Me cago vivo Pero... Pero no, no es el caso Bueno, a ver Hostia Ah, vale, mira, perfecto Tenemos aquí, por si pasa algo ¿Vale? Podemos subir Y ponernos a salvo Bueno Un segundo Que me voy a acomodar bien Voy a poner el ratón Debidamente Vale Aquí seguro que sale tomate, ¿no? A ver Sí Vienen Mínimo 2 ferales vienen ahí Vale Vale A mí estos me dan igual A mí me importa el feral Eh... ¿Sabéis qué? Hostia 4 de vida Ahora ya no estoy para elegir, ¿eh? Ahora no estoy para ponerme... Para ponerme muy exquisito Eh... Venga Usar Me la he jugado ahí demasiado Bueno, familia Ahora sí que me la voy a jugar En cuanto se me cargue la vida un poquito En cuanto se me cargue la vida un pelín Nos vamos Hemos tenido suerte de que no era un motero Bueno, si llega a ser un motero No me acerco a él También te lo digo A ver 40 de vida Venga Vamos al lío A ver Este seguro que la jodió bien Vamos, cabrón Y toma, hijo de puta Joder A tu casa, cabrón Y ahora a tu puta madre también te voy a dar Hijo de puta A ver, perdón Ah, me enchufó Ahí he tirado a tope, ¿eh? Adiós Me ha infectado Y espérate Que estoy con fatiga Te sientes débil Dices, hombre, normal Y fuera Se acabó Muerto A la mierda Venga Me curo Tenemos todavía el efecto del botiquín Así que Por ahí nos libramos Pero no veas, ¿eh? Cómo está el patio, ¿eh? Toma Uno por ahí Otro por ahí Uy, este odio cuando se Cuando vienen hacia mí Perfecto Otro por aquí Otro por aquí Otro por aquí Otro por aquí Ahí estamos Estamos ya, ya estamos bien Ya estamos bien Toma Tú también quieres, ¿no? Hala Misión cumplida Familia ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ha estado duro, ¿eh? Ha estado duro, ¿eh? Hostia, la puta, ¿eh? Ha estado complicadísimo Madre mía Qué hijos de puta Madre mía Qué cabrones Los ferales Claro, es que vamos a... Vamos fatal O sea, no tenemos equipamiento En condiciones ni nada Y... Pues nada, está guay Porque ahora Hay una cosa que me está gustando De esta progresión tan lenta Y es que ahora te obliga A cada pequeña mejora Querer Pillarla, ¿no? O sea, por ejemplo Ahora Hacerme el set De sigilo O de lo que coño sea Pues me lo voy a querer hacer ya Lo necesito Bueno, vamos a ver Si merece la pena, ¿no? Hemos conseguido hacer la... Hostia, me he cagado Hemos conseguido hacer la misión A ver Por favor Veamos la... Veamos el loot Bueno Bueno, bueno, bueno 106 balas Yo con esto Me vaya Con esto Estoy feliz ¿Vale? Porque esta es mi especialidad Yo soy pistolero Y... 9 balas por aquí No tengo vitamina, por cierto No, bueno Me la tomo en casa Caja de madera por aquí Anda, guante nivel 2 De enforcer Este es el kit de... El set de... De Harry el sucio Mira, gastan menos combustible también Hostia, qué guapo Eh... Qué guapo, tío Bueno, está bien, ¿no? Está bien Está buenísima la progresión Sí, sí, sí Estoy jugando en insane Con el sentido feral De los zombies Y si muero Pierdo todo el loot Por eso sufro tanto Por eso me asusto Y me pego los sustos que me pego Porque si me matan Pierdo todo lo que tengo Lo cual sería terrible Porque habría que empezar Prácticamente de cero Eh... Por lo menos equiparnos Cosa que no me molaría Pues nada No sé si me habré dejado Alguna cosilla, ¿no? Pero yo creo que... Bueno, aparte del loot Así pocho De las estanterías Hombre, a ver Pocho Aquí uno de pegamento A día de hoy Es oro Así que no es tan pocho Uy, mire Y ganzúas, loco Dos ganzúas Sí, amigos Sí, amigos Yo creo que le han subido La dificultad En el sentido de que Los zombies parece que son Un poquito más duros Pero por otro lado Han equilibrado mucho Lo que viene siendo El uso de estamina Y es mucho más divertido Que antes Antes te quedabas pelado Y vendido Al momento cuando jugabas En Insane Porque como son tan duros Y tú tenías que andar Pegando hostias todo el rato No estabas bien equilibrado Y siempre acababas cansándote Tenías que ir con... A ver, que se podía también, ¿no? Lo hemos hecho muchas veces Pero es verdad que te dejaban vendido Muchas veces Y... Porque es que dabas dos golpes Y te quedabas sin estamina O sea que no... Pero eso ya parece que... Parece que ya pasó Y me alegro mucho Me alegro muchísimo Me alegro muchísimo ¡Vamos, Miguel! Muchas gracias Muchas gracias por esa suscripción Todo guapa Un mesazo ahí, ¿no? Muy bien Me alegro mucho Que sean muchos más Muchas gracias Eh... Pues nada Por cierto Somos casi 1800 personas Ahora mismo en el directo Muchas gracias Muchísimas gracias Ahí a la buena gente Que está ahí ahora mismo Atenta Y eso sí En cuanto salga el alfa Se van corriendo a jugar ellos Entonces ahora el melee ¿Será viable? Pues podría ser, ¿eh? Podría ser Ya depende de hasta qué punto Vamos a probarlo Desde luego Pero... Joder, sería divertidísimo, ¿eh? Hacerse más morras de estas De tier 5, tier 6 A puro cuchillo A puro machete ¡Uf! Eso sería la polla, ¿eh? Corriendo pa'lante ¡Pah! 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 Hostia, eso sería espectacular Espectacular Y a puños ni te digo Hostia Bueno, vamos a ver De momento al vendedor A que nos cuenten Pues ya tenemos esto Hecho, a ver ¡Rec! ¡Hombre! ¡Cien balas! O cinco ganzúas El tío no para de insultar Porque es un faltón Eso ya lo sabemos, ¿eh? No nos vamos a asustar A estas alturas ya Del faltón este Que no tiene otro nombre Yo creo que se va... Bueno, espérate Mira Papel a tomar por culo Yo creo que cien balas Vamos a pillar, ¿eh? Más que las ganzúas Ahora mismo las balas son... Son lo que son Obviamente, ¿no? ¡Vamos, Fairpack! Muchas gracias por los 43 meses, tío Muchas, muchas gracias A ver, ¿algún trabajo? Misiones nocturnas No se lo cree ni él Que me vaya a poner yo A hacer una misión nocturna ahora De hecho No voy a pillar más misiones Hoy Día 12 Vale, por aquí No sé si hemos pillado ya Por aquí no hemos... No he mirado muy en profundidad, ¿no? Pero veis Alguna cosita sí hay Pero es verdad Que estamos con el inventario Demasiado lleno Así que vámonos para casica Que llueve A ver, dame un segundo Que me voy a poner Esto por aquí Assassin Glove No, esto Ahí está Equipamos Y guardamos las cositas En el inventario Y esta noche Pues obviamente toca Farmeo A tope A ver si... Lo de las armas Me tiene muy preocupado ya, tío Porque claro Metralleta de tubería Nivel 1 Es una cosa que te salva el culo Pero yo... A ver, yo ya... Estamos a esto De conseguir la pistola ya buena La buena buena, ¿no? La pistola buena La buena La... La que nos gusta la ahí La buena Así que vamos a ver ¿Qué pasa, gatito? ¿Qué pasa? Venga, guardamos las cositas Y nos ponemos a ello A ver, familia El farmeíto Otra vez, coño Siempre se me olvida Alguna cosa Tengo alguna... Alguna herramienta Por ejemplo esta, ¿no? Podemos poner... Por poner un mod Yo que sé No creo que sirva para nada Pero... Pero yo se lo pongo ahí Tenemos bastantes balas El agua... Esto por aquí Y... Agüita 7 Que yo creo que... Vale, tenemos para el té Y una vez que tomemos té Nos comemos la comida Para conseguir más... Ah, vale, sí Y lo de las vitaminas también Tenemos 7 vitaminas Perfecto Bueno, si las... Vamos a ver las hordas Cómo se van portando Pero en principio Bueno, nos faltarían explosivos, ¿eh? Que... Que sin pico ni nada Todavía no hemos... Podríamos hacer eso, ¿no? Podría darme una vueltecilla por ahí A ver si encontramos... Creo que hay una aquí mismo Creo A ver, es que no tengo muy claro Cómo son los... Pero creo, según el mapa Creo que hay por aquí Nitrato de potasio Habría que encontrar carbón también Efectivamente, mira Ahí tenemos Aunque no tengamos pico Pero... Es lo que hay ¿Vale? Si tengo que hacer ahora Bombas de... Me tengo que hacer bombitas de mano De estas Pues... Pues ya sabéis Vamos a darle Pues entonces, mira Tenemos 602 De nitrato de potasio Bien fresquito Y... Carbón Vamos a empezar a hacer pólvora Lo malo es que va a ser pólvora De la cara Desgraciadamente Pero bueno Para hacernos unas cuantas Granadas de mano Que vamos a necesitar Porque si no esta noche Nos van a cascar Con mucha alegría ¿Verdad? Así que bueno Vamos a... A minar todo lo que haga falta ¿Cuánto necesito? Por cierto A ver Pólvora Perdón Gunpowder Aquí está La pólvora La cara 2 y 2 Vale Pues entonces necesitaríamos Más o menos Cuidado 600 de carbón Más o menos ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias.